Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy bárbara acá porque hoy por fin les voy a contar cómo va a ser el tema del sorteo. Les cuento que van a tener una semana para participar. Van a dejar un comentario en este video donde van a poner Yo participo, sí, es un comentario por persona Y después al final de toda esta semana, vamos a tener una semana completa para participar Y al final de la próxima semana, sábado, domingo, por ahí, más o menos, yo voy a estar sorteando al ganador Es un sorteo internacional, así que están todos, todos invitados a participar Bueno, entonces, condición, estar suscriptos al canal y dejarme un mensaje, un comentario en este video Tienen una semana Y chicos, yo lo que les pido, por favor, es que configuren su YouTube Para que cuando yo haga el sorteo, ustedes me figuren en la lista de mis suscriptores Porque hay un montón de personas que tienen configurado para que no se vean a dónde están suscriptos Entonces yo no me voy a poder comunicar con ustedes, no los voy a poder ubicar Entonces, yo más o menos les voy a mostrar qué es lo que va a estar en sorteo Qué son los productos que yo voy a poner para el sorteo Y bueno, espero que les guste mucho Este portalápices, que está hecho por mí, yo lo hice Así que la verdad que le tengo mucho cariño a todas las cosas que yo hago Todas las manualidades que yo hago, las hago con tanto cariño que me gustan mucho Me las quisiera quedar todas, pero bueno, este va a ir para ustedes De decoupage, tiene una técnica de decoupage Es en este color verde que me encanta Tiene incluido una lapicera, un lápiz, una libretita que se las muestro por acá atrás Así, no lo quiero abrir mucho porque ya está hecho el paquetito Tiene una muquita ahí, es una libretita Esto es una de las cosas que va a estar en el sorteo Con mucho cariño para ustedes Después también algo que yo hice Que está hecho por mis manos Es esto, está así todo empaquetadito A ver si no, el brillo de la cámara me deja De la luz Son unos jaboncitos que están hechos por mí Tienen unos adornitos Que son más que todo como adorno para el baño Son jabones exfoliantes Y están hechos por mis manos también Después elegí este espejito Así Que chicos, yo no lo abrí La verdad que no abrí ninguno de los paquetitos Así que capaz que es ese espejo que de un lado es reflejo normal Y de otro lado tiene aumento No lo abrí La verdad que no lo abrí Lo compré pero no lo abrí Y no quiero abrir nada de las cosas Después Esto me encantó Que es un llaverito Y tiene un mandal ahí que me encanta Miren que lindo que es Es hermoso A ver ahí Que no dé el reflejo de la luz Me encantó Espero que no haya ningún problema en el envío Porque tiene metal acá Y a veces el correo No se pueden mandar cosas con metal No sé Después tengo este Que les voy a sacar a ver papelito Este sí les voy a sacar un papelito de protección Les compré esto Que es de la marca Tejar Que yo les mostré unos Unos cosméticos muy lindos Que a mí me gustaron Y ustedes me decían que Es tan linda la marca Que están muy buenos los productos Este es un color Doradito Oscuro Un marrón Y un negrito Todos con brillitos Que espero que les guste Atrás tiene un espejito Se los muestra así Como rápido Para que no refleje tanto Este trío de sombritas También va a ir En el sorteo Espero que les guste todo Que la persona que los reciba Los disfrute También va este Hubor Este A ver si dice El que tono es No dice el tono Pero es un Rosa Traté de comprar colores Que les quede A todos los colores de piel Es un rosa Muy lindo Este también va a ir De la misma marca Va a ir este labial A ver si lo vemos El color Más o menos No quiero abrir nada Chicos Para que no les entre aire También de la marca Tejar Y es que yo Estoy usando estos productos Y a mi me gustan mucho Así que por eso Me atrevi A mandárselos Con total confianza De que son buenos productos Es este labial En un tono Es entre un rojizo Y un rosa Oscuro Que más o menos Yo creo que les va a gustar A todas Y Este También de la misma marca Es Un lápiz delineador Retractil Y De este lado Tiene delineador líquido Tiene las dos cosas Me gustó No lo había visto Antes No lo había Comprado para mi Así que Ustedes lo van a probar Me gustó Cuando lo vi Me gustó mucho Porque tiene El delineador en lápiz Retractil Y el delineador líquido En color negro Y también Para La persona que se gane El sorteo Va a ir Este Necessaire Así está Como me lo vendieron Entonces yo No lo abrí No lo toqué Así Está en color rosa De tela Con unos puntitos En color marrón Este también va a estar incluido Entonces chicos Es un sorteo Chiquito En agradecimiento Por ser partícipes De este canal Por estar en este canal Por siempre estar comentándome Yo si puedo Voy a ver si Incluyo algunas cositas más En la semana Voy a ver si consigo Algunas cosas más Si se las incluyo Pero Básicamente Estos son los productos Que están incluidos En el sorteo Que no son pocos Son cositas A ver Si puedo Agarrarlas todas No quiero romper nada Ni que se me caiga nada Vamos a hacer a ver Más o menos Listo Listo No quiero que se me caigan las cosas Me faltan manos Para agarrar todo lo que sea Todos los productos Pero bueno Más o menos es todo esto Así que bueno chicos Espero Que les guste Que estar Suscritos al canal Dejarme un comentario Tienen toda una semana Para dejarme comentarios En este video Solamente el comentario Tiene que ser Uno por persona Y tiene que decir Yo participo Si Aparte de todas Las cosas lindas Que siempre Ustedes me dicen Que siempre me están comentando Cosas muy muy lindas Que yo se las agradezco Pero Para participar En este sorteo Tiene que decir Yo participo Y por favor Que esté configurado De modo que Es un youtube De modo que Cuando yo haga el sorteo Yo pueda ver A esa persona Que esté Suscripta A mi canal Bueno chicos Es todo por hoy Este video Solamente es Para el sorteo Así que Para que ustedes En este video Particularmente Me estén dejando Sus comentarios Si este video Les gustó Obviamente Una manito arriba Un like Para este video Todos Inmitadísimos A suscribirse Al canal Y quiero Mandarles un beso Muy grande A todos Los que están Uniéndose al canal Y todos Los que están Compartiendo Y que Los quiero Muchísimos Como siempre Chicos Participen Quiero que sean Muchos 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 Los que estén Participando Los quiero Mucho Los veo Chao Un salto Un salto Un salto Un salto ¡Gracias!